La frontera entre Estados Unidos y México se extiende en más de 3.000 kilómetros desde el Océano Pacífico hasta el río Bravo. En su trayecto recorre cuatro estados de la Unión Americana y seis mexicanos, lo que la ha convertido en una de las regiones más dinámicas y comerciales. Debido a esta peculiaridad, desde su nacimiento hace 22 años, el Banco de Desarrollo de América del Norte, surgido en el marco del Tratado de Libre Comercio de esta región, se ha dedicado a financiar proyectos de infraestructura y medio ambiente en estas zonas de México y Estados Unidos. La frontera común, como bien sabes ahora, involucra un número importantísimo de asuntos, muchos de ellos complicados, el fenómeno migratorio, la seguridad, el comercio, enfermedades, el medio ambiente. Y hoy creo que se puede decir con objetividad que la decisión de los gobiernos de hace 20 años de crear una institución, diría como el banco y la comisión, que en realidad somos una institución, para atender y cooperar en esta materia, pues ha resultado bastante positivo. En sus casi dos décadas de vida, el banco ha podido consolidarse como un importante apoyo financiero para beneficiar a más de 15 millones de residentes de las fronteras compartidas, con créditos y recursos no reembolsables, del orden de 2.6 mil millones de dólares. En general podemos decir que el apoyo del NASBank para la zona fronteriza es invaluable, porque nos ayuda a sacar adelante proyectos que de alguna manera los organismos operadores no pueden con sus propios recursos hacerlos en estos momentos. Se tienen que buscar la manera de mezclar recursos, de buscar fondos adicionales para poder lograr, y esto retrasa inclusive a veces las obras y los beneficios que podamos tener para nuestros usuarios. Según información del Banco de Desarrollo de América del Norte, se han apoyado más de 200 proyectos de infraestructura y medio ambiente en ambos lados de la frontera. Es ha sido un placer trabajar con el NADB, creo que con el mandato de NADB alonga esta parte de la frontera y lo que estamos haciendo es un perfecto match en términos de descarbonización de la economía, trabajando con grandes proyectos y proyectos de infraestructura, así que es una forma natural y ha sido genial hasta ahora. Para cumplir con su mandato, los apoyos del Banco Binacional se han canalizado en proyectos de manejo y suministro de agua, mejoramiento de la calidad del aire, libramientos, puertos de entrada, reducción de emisiones, captura de gas metano. Se han financiado proyectos de energía limpia y renovable con plantas solares, eólicas, biocombustibles, biogás, hidroeléctrica, geotérmica. Se ha reemplazado de equipo, alumbrado público y se han construido zonas de residuos peligrosos e industriales, con instalaciones de tratamiento y disposición final. Este 2016 suman 22 años de operación ininterrumpida del Banco de Desarrollo de América del Norte y se espera que con la nueva aportación de capital que le darán México y Estados Unidos, su historia se extienda para la posteridad. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud, enviada Notimex.